Hoy en la fiesta swing vamos a dar unas pataditas muy elegantes. Fancy kicks. Si vamos a patear, ¿por qué no hacerlo elegantemente? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Podemos empezar practicando el rebote de todo nuestro cuerpo, marcando el beat de la canción. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora pongámosle dos pataditas con cada pierna. Nos va a quedar así. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sin perder este rebote. Ahora vamos a cruzar la primera patada y abrir la segunda. Y lo mismo del otro lado. Cruzo y abro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero el detalle que necesitamos para que sean unas verdaderas fancy kicks es este. Damos la primera patadita y ahora vamos a rotar la cadera, colocándonos en esta posición, hacia abajo. Estamos listos para dar la siguiente patada. Y cambia. Y lo mismo del otro lado. Pateo roto, cruza la pierna y pateo otra lado. Vamos a hacer énfasis en esta posición. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos podemos dejarlos en esta posición, a los lados. Y con cuentas, toda nuestra frase nos quedaría así. Cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora practiquemos juntos nuestras fancy kicks con música. Con una linda canción, Queen Isabela. Y una linda bailarina, Yolanda. Y aquí una combinación. Y por qué caminar, si podemos bailar. Y recuerden, por qué caminar, si podemos bailar. ¡Ja, ja, ja, ja!